Branson, Missouri Hola amigos Me recuerdo con ustedes que creías Que solo era un caminador, no Ahora me he cambiado y estoy de gala Para disfrutar de esto que se llama Showball y voy a comer un Levi's steak Que, wow, para que te cuento Hola, aquí nos encontramos Parece ser que hubo una pequeña pausa Por la tormenta que estaba pasando Pero ya tuve una charla con el capitán Y me mencionó que estábamos a punto de partir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hemos terminado el viaje del bote Pueden ver ustedes aquí El capitán Se cansó, se asustó Porque cayó granizo Pero fue algo muy divertido Una experiencia agradable 100% recomendable Y... ¡Gracias por ver el video! Gracias.